Bueno, muchísimas gracias Daniel, te saludo a vos también en esta jornada. Y bueno, vamos a escuchar ahora las palabras del concejal Agustín Romano Norri, quien hace referencia a la posibilidad, aún no está nada confirmado, de sesión en el Consejo Delibrante para el día de mañana. Las excepciones que están teniendo desde el gobierno de la provincia para la obra del registro civil y hace referencia también al aumento del pedido de tarifa por parte de los taxistas. Escuchemos. Buenos días a toda la audiencia. Estamos trabajando el Consejo con Normalidad, hoy estuvimos Comisión de Hacienda, llevando los dictámenes de todos los diferentes proyectos de ordenanza que hay de los diferentes bloques políticos. Así que bueno, estamos trabajando en las diferentes comisiones, se han juntado todas las comisiones en la última semana y hay convocadas otras reuniones hacia la semana que viene y la posterior también. Así que bueno, vamos a seguir trabajando en comisiones, hay pedidos de informe que se han presentado, digamos, por parte del Consejo hacia el Departamento Ejecutivo, tenemos que ir esperando también esos pedidos de informe en base a diferentes pedidos que hay de diferentes asociaciones, como por ejemplo sobre el incremento del taxi. Así que una vez que tengamos todos los análisis de costo correspondiente, se avanzará hacia una sesión. Haciendo referencia a los pedidos y otro de los temas que ha generado esta posible sesión, tiene que ver también con el gobierno que está pidiendo el tema de las obras del registro civil. ¿Cómo analiza usted esta situación? No, bueno, eso recién han presentado la semana pasada algunos papeles acá en el Consejo Liberante, con el pedido en excepción del Código de Planamiento Urbano, para que puedan hacer una construcción del nuevo edificio del registro civil. Así que bueno, eso tiene que ser analizado por las diferentes comisiones y luego de eso ir al recinto cuando haya una próxima sesión, pero no es un tema que urja, digamos, es un tema que tienen que acomodar todos los planos, todos los papelerías, los permisos correspondientes para dar una excepción. En lo general, siempre que es lo que se hace en estos casos, antes de presentar el proyecto, se aprueba una excepción con la factibilidad del mismo, como lo hicimos el año pasado, por ejemplo, hay un proyecto grande de viviendas del Procrear en la zona del Camino del Perú, digamos, del canal. Creo que así siempre es la forma y la metodología que se trabaja. En este caso, ya una vez aprobado el proyecto con el financiamiento, recién están buscando esto, entonces lo que buscan es intentar acomodarlo. Pero, bueno, tienen que acomodar todos sus papeles para que el Consejo Liberante que analice, seguramente, que en el transcurso de las próximas sesiones sería aprobado, digamos, pero la idea también es que nosotros buscamos la descentralización de la ciudad, no buscamos que se siga centralizando, digamos, obviamente que entendemos la urgencia, entendemos que ya está el financiamiento, el proyecto, para que sea ahí en la calle 24 de septiembre. Pero todas estas cosas se las puede buscar con tiempo, se las puede llevar a otros lugares para revalorizar, regenerar y realizar zonas. Para eso está, nosotros tenemos un código de planeamiento urbano muy viejo, por eso es necesario, hay una comisión que ya está analizando la modificación del mismo para actualizarlo, para evitar aprobar excepciones. Pero si hay una excepción para que un lugar de la ciudad que no tiene desarrollo económico, crecimiento, se hace una excepción para darle eso, pero no en el medio de la ciudad. Imagínate que tenemos pedidos de hospitales, tenemos pedidos de escuelas, de colegios que quieran ampliarse y lo que buscamos es descentralizar y sería ir contrario a lo que está buscando y todo lo que es el planeamiento urbano que tenemos en San Miguel de Tucumán. Pero bueno, será resuelto en las próximas sesiones. Bien, perfecto. Justamente también decía eso recién el Intendente, el tema de la centralización y lo que podría generar este tipo de cosas, ¿no? Claro, todos sabemos que esta es una ciudad que está planificada para 200.000, 300.000 habitantes. Hoy tenemos 700.000 habitantes en nuestra ciudad y casi un millón de personas que vienen a trabajar, que vienen a hacer una gestión, que vienen al hospital, al sanatorio, a la escuela en la capital. Tenemos un millón de personas y eso genera muchos problemas de tránsito y descentralización de la ciudad. Lo que nosotros tenemos que buscar es la descentralización. Por eso es un proceso. Lo que se busca casi, casi no se aprueba excepciones acá, salvo, como te digo, en lugares que hoy no tienen un desarrollo económico, que le damos la posibilidad que tengan un desarrollo económico para que la ciudad vaya creciendo progresivamente y equitativamente. Digamos, ¿no? Que crezca una zona así y otra zona no. Mirá, con lo que se ha hecho, por ejemplo, la zona de Mate Luna, desde que se puede edificar en altura, desde que se hizo el monumento del Bicentenario, el puente del Amador Lucero, es una de las zonas más caras hoy de la ciudad. Antes era una zona de paso, una zona medio oscura, solamente más conocida por el cementerio que por otra cosa. Y hoy vemos que es otro pueblo. Entonces, si necesitamos actualizar el código a toda la zona, por ejemplo, ahora del provincial que se ha revalorizado, necesitamos que se pueda construir en altura. Eso va a ir generando un crecimiento inmobiliario en la zona. Pero bueno, también eso tiene que ir acompañado de la inversión de la SAT para que tenga un servicio de agua, para que tengan cloaca. Tiene que ir acompañado con energía, con un montón de otras cosas que van. Y por eso se hace el planeamiento de la ciudad. Y tenemos una Secretaría de Planeamiento Urbano que es la que va llevando adelante lo mismo. Así que todos los proyectos van a ser analizados en tiempo y forma acá, siempre y cuando cumplan con las normativas vigentes. Y acá no hay ningún... Muy bien, ahí estaba la palabra del concejal, Marisa. Así es, en este caso, haciendo la referencia a lo que tiene que ver con la obra del registro civil. Bueno, todavía no está confirmada entonces lo que va a ser la sesión de mañana. Simplemente se lo ha conversado, pero no sería un hecho. Igual vamos a quedar al pendiente de la información de última hora de hoy si es que se sesiona o no mañana en el Consejo. ¿Y lo que sería que no se trataría el pedido de excepción? No, hasta el momento no. Simplemente están analizando los costos y demás y los estudios de costo, pero no creen que se trate mañana. Perfecto, Marisa. Muchísimas gracias. ¿A quién presentó a Marisa Suárez? ¿Quién viste a Marisa? Es apasionada moda femenina. Ya sabes, si querés vestirte con lo mejor, tenés que dirigirte a Mendoza 667, Galería Paseo Norte Local 4. Allí vas a encontrar la mejor indumentaria. Y si querés endulzar tus mañanas, te ofrecemos la carola miel. Vas a encontrar la mejor miel de Tucumán en el Timbo Nuevo, kilómetro 21, en Burrullacú. Y también los vas a encontrar en el stand del mercadito en tu barrio. La carola miel te ofrece la mejor miel, la mejor calidad y, por supuesto, los mejores precios que se adaptan a tu bolsillo. Todos estos sponsors acompañan a Marisa Suárez en Más Noticias, Dani. Perfecto.